Ver América Latina como un foco académico y también de producción e innovación en el campo de las artes llama la atención al gobierno francés. Todos interesados en presentar nuestras propuestas académicas, pero también en conocer en materia de arte todas las novedades e innovaciones que tiene Francia. Establecer también vínculos que nos van a permitir formalizar a través de convenios algunas actividades de formación académica en materia de grado, de posgrado, de investigación. Avanzaremos conjuntamente en lo que tiene que ver con la movilidad estudiantil y docente en términos de investigación, la doble titulación o titulación conjunta que es muy importante para convalidar los estudios en el ámbito de lo bilateral. El paso siguiente es la elaboración de un proyecto conjunto, también con alguna referencia del país de Francia, alguna escuela, para facilitar que las ideas se materialicen, que no quede simplemente en una visita, en un conocimiento académico y que tengamos la posibilidad de que nuestros docentes, nuestros estudiantes y también quienes estén interesados en continuar con su formación profesional lo puedan hacer. El gobierno francés ha abierto sus institutos, sus escuelas, la Secretaría de Políticas Universitarias está también satisfecha por la participación porque no había registro alguno de que nuestra universidad hubiese participado con la presencia y también con el interés de proyectarnos para que esto se consolide con la seriedad que merece el caso. Así que creo que ha sido valiosísima, positiva, pero hay mucho por hacer de acá en más porque los compromisos institucionales están. En este caso nos correspondió a Humanidades, ahora lo que pretendemos es que en los términos que se nos han establecido en un cronograma podamos elaborar los proyectos para que este año ya podamos contar más en el marco de innovar. ¡Gracias!